Conforme sí, sinceramente realmente no se puede ver muchas veces, a veces la conformidad del resultado nos permite estar tranquilo. Creo que tuvimos un momento, sobre todo los primeros 10 minutos del segundo tiempo, donde ahí tenemos que juntar para corregir algo, porque dejamos la iniciativa a verles, cuando en realidad deberíamos haber terminado el partido o tener otra, jugar de otra manera. Después, bueno, nos tocaba el Renato, un rival que es muy duro, que se le ha hecho muy difícil a muchos equipos, que tiene ya un núcleo, una estructura de equipo con unos futbolistas que hace muchos años que juegan los conjuntos, que están acostumbrados a luchar cada partido hasta el final. Creo que eso es una característica muy importante que tienen ellos. Han dado batallas a los grandes equipos, pero creo que por eso creo que para ellos el partido de verdad termina cuando el Renato lo da al final del partido. Muchas veces eso nos parece una cuestión lógica y muchas veces no lo es. Y ellos juegan los partidos, de la misma manera los 90 minutos. Así que será una buena medida también para nosotros, jugadores visitantes, una lancha difícil. Así que ojalá que podamos estar mucho más cerca de lo que hicimos el fin de semana, porque eso nos va a dar chance al juego. Bueno, la tranquilidad que ustedes tienen, la tranquilidad del momento, no tiene que hacernos perder de vista que seguimos jugando finales, porque tenemos una muy interesante con el grupo que son todos de final y tenemos que prepararnos por eso. Sí, sí. Yo creo que en realidad también eso es un poco la base del equipo, ¿no? Hasta de asociarse. Hemos pasado muchos procesos, ¿no? Muchas veces desde el trabajo, otras veces con tenencia, otras veces con menos tenencia, más ataque directo. Hemos pasado, pero en definitiva siempre ha sido una asociación. En este caso también creo que hay que aumentar, creo que hay que crecer sobre los hechos del otro día. Hay que seguir haciendo mucho más de lo bueno que hicieron. Creo que ese es el momento este donde tenemos que aumentar a eso. No hay muchas más cosas después para recalcar. Lo creo que hay muchas veces cuando uno tiene esta asociación y el partido se dio como lo querían y se disfruta y tener la tranquilidad acá al final, uno se desenfoca en esa situación y lo toma porque es algo que lo podemos hacer siempre. Obviamente que se puede hacer siempre, pero siempre y cuando estén enfocados en ese. Si no va a gustar y creo que ese es el núcleo del partido para favor nuestro será las elecciones rápidas, las triangulaciones, la dupla defensiva junto con Enrique, ese triángulo que nos tiene que dar seguridad. Entonces hay que empezar a pensar en esas situaciones que fueron las que funcionaron el otro día, las que vienen funcionando y las que seguir aceptando hasta el término del semestre. Obviamente me parece que lo han visto en la cancha, no le ha pasado al lugar, lo hace con tranquilidad, no le ha pasado, tiene carácter, es un chico que ha mejorado muchísimo, que se sintió muy cómodo dentro del equipo. Yo creo que hoy, otra vez que lo decíamos, la posibilidad de que los juveniles entren y tengan un buen rendimiento va ligado a la estructura del equipo. Entonces me parece que el hecho de que tenga ese carácter, de que no le pesen los momentos, de que no le pesen los compañeros que tiene al lado, por más experiencia que tengan, se desenvuelve muy bien en ese aspecto de él, técnicamente es un jugador, no ha dado equilibrio, sabe jugar, creo que tiene el juego, a su corta edad me parece que es un futbolista que sabe ubicarse, que ubica los espacios, que sabe cuando tiene que retroceder, que sabe cuando tiene que atacar. Obviamente que recién inician y esto es un proceso que en algún momento tendremos que sostenerlo en lugar de donde todo inician muchas veces, después cae, ojalá que nunca caiga, dependerá de él o de su proyecto común para el equipo.